Tres nuevos diáconos fueron ordenados por la Iglesia Morava del Caribe Sur en una actividad ecuménica realizada en Port Lagún, presidida por el Obispo Oliver Hoxson y con presencia de autoridades regionales. Lo más importante es que en la Iglesia Morava los elementos creoles somos pocos. Dentro de la etnia mística hay una cantidad de reverendos. Entonces, esto es un gran paso, un gran logro para la Iglesia Morava de Nicaragua. Los diáconos recién nombrados son Alicia Elena Kelly, Dariel Bennett Wilson y Dariel Bennett Ramírez, teniendo las responsabilidades de presidir actos litúrgicos. Esa función litúrgica es función según los decretos de la Iglesia Morava de Nicaragua para ejercer casamiento, matrimonio, la Santa Cena, sacramentos y ritos de la Iglesia. Servir al pueblo de Dios es lo más importante para los ordenados de la Iglesia Morava. Servir al pueblo más. Sin embargo, he dicho que voy a servir en conjunto con el Obispo. Donde sea que él sea llamado, yo estaría ahí porque realmente a Dios le interesa la familia. Entonces, pensamos fortalecer lo que es el núcleo familiar, donde sea que seamos llamados a servir. Mi compromiso es continuar llegando al pueblo de Dios, sirviendo ahora como un diácono en nuestro país. Y sé que es una gran responsabilidad porque tenemos mucho trabajo que llevar a cabo. La diaconisa y los dos diáconos asumirán el liderazgo de la Iglesia en Tasvapouni, municipio de Laguna de Perlas y de las Iglesias Morava de los Campos Azules. Desde Bluefields, Erwin Espinosa, Lo que se vive.